Hemos finalizado la obra de red de gas del barrio Agomansa, que nos habíamos comprometido a terminarla en el mes de febrero, por el tema de la lluvia se demoró un poquito y la concluimos en estos días. ¿Qué implicó la obra? La obra consistía en el tendido de gas, era más o menos 4.500 metros de cañería, que sirvió para dar 150 servicios aproximadamente, no me acuerdo el número exacto, 163 servicios creo que son, e implicó también un refuerzo de 300 metros en la calle Mariano Moreno. ¿Esto también implicó algún tipo de derogación para la municipalidad, para los vecinos? Sí, esto es una contribución por mejora, o sea que el vecino la va abonando y el municipio va financiando la obra, o sea se ejecutó la obra y de acuerdo a la forma de pago que haya adoptado cada uno de los frentistas, se va abonando. ¿Ya están los vecinos en pleno uso del servicio? Bueno, algunos calculo que sí, pero los menos, porque tienen que hacer todo el trámite en ecogás para que, si bien la conexión está realizada, ellos tienen que ir a hacer el alta en ecogás. Digo, en la agenda 2014, ¿continúan con obras de estas características en la ciudad? Sí, estamos esperando la aprobación de ecogás, de una obra similar, bastante grande, que es para el barrio Sin Viviendas, para este año. También otra obra ya menor, pero no menos significativa, es en camino real. Y estamos con otros dos anteproyectos abiertos, esperando ver qué es lo que sale primero.